siguen las actualizaciones de miui 13 para nuestros dispositivos xiaomi y ya saben ustedes les cuento en cada vídeo que xiaomi empieza por los dispositivos de más gama alta hasta llegar a los posibles dispositivos de gama baja que vaya a actualizar pues bien xiaomi ha publicado la lista oficial de dispositivos que vienen actualizarse en los próximos días y muy muy atentos porque hay dispositivos que seguramente te sorprenderán y que están en esta lista que ni siquiera yo lo esperaba así que chicos muy pendientes a este vídeo y mucho ojo porque como les digo aparte de estos dispositivos pues vienen más dispositivos así que si no se ha suscrito por favor suscríbanse ahora activen esa campanita no olviden que si se suscriben si activan la campanita pues youtube les avisará cada vez que suba un vídeo con respecto a estas actualizaciones y por supuesto los links les quedan en la descripción de los vídeos así que vamos con la intro y volvemos con la información así es chicos entonces continúa el despliegue de mi wii 13 para cada uno de nuestros dispositivos y después de ya casi terminar lo que sería toda la gama alta y gama media alta de dispositivos pues continuamos esta vez con dispositivos un poco más de gama media y gama media baja así que por acá en pantalla estarías viendo los dispositivos que vienen a continuación en próximas actualizaciones y es que acá encontramos como están viendo en pantalla el mi 10 light el red mi note 9 pro y red mi note 9 4g el red mica 30 red mica 35 g el y 5g el k 30 extreme edition y también lo que sería red mi 10 x red mi 10 x pro red mi 10 x 4g red mi 9 red mi note 9 también encontraríamos que sería red mi note 11 pro red mi 11 pro plus xiaomi mi 9 pro 5g y también el xiaomi mi cc 9 pro que pues obviamente alguien cerraría lo que sería el xiaomi mi note 10 y mi note 10 pro a momento pues chicos estos son los dispositivos que se han confirmado que ya se actualizarían en las próximas semanas y como les dije en el inicio del vídeo no van a ser los únicos sino que ya saben que faltan muchísimos dispositivos por actualizar y quizá uno que otro nos sigan sorprendiendo como lo que sería este red mi 9 pro y red mi 9 4g que por supuesto no lo esperábamos acá hay una excepción con respecto a lo que sería el red mi 9 pro que junto a él estaría el red mi 9s pero como estás viendo no está en lista pero pues estoy seguro que en próximas actualizaciones o si seguramente también no lo colocaron pero también estaría seguramente por allí actualizándose también en este listado porque pues ya sabemos que prácticamente es la misma plataforma del red mi 9 pro y seguramente esto venga por allí también pegadito o quizá un poquito más adelante faltan dispositivos por acá en concreto como lo que sería los poco x3 toda la serie que pues también se van a actualizar también el red mi note 8 que se va a actualizar con android 11 y otros dispositivos que faltan por acá que próximamente estarían llegando ya conmigo y 13 así que muy pendiente no olvides suscribirse activar la campanita en la descripción encontrarás información importantes mis redes sociales canales de telegram de xiaomi y muchísimas cosas más así que pásate por allí pinchan esos botones suscríbanse a mis redes sociales no olvide que también tenemos canal de tiktok como tecno jose y por allí damos trucos pequeñitos información importante cortica que será de tu utilidad por favor suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo chao